Rechitlame Fuiste buena consecuente y yo sé que me has querido Como no quisiste a nadie, como no podrás querer Se dio el juego de remante cuando vos pobres percantas Gambeteabas la pobreza en la casa de Perseo Hoy sos toda la bacana, la vida te ríe y canta Los borracos del otario, los fugaz a la marcanta Como juega el gato manda con el mísero rato Hoy tenés el mate lleno de infelices ilusiones Se crujieron los otarios y las amigas del camión En la milonga entre magnates con sus locas tentaciones En donde triunfan y claudican milongeras pretensiones Se te han enterado muy adentro en el pobre corazón Nada debo agradecerte en mano a mano quedado No me importa lo que haces o lo que haces ni lo que harás Los favores recibidos, te debo haberte los pagado Y si alguna deuda chica sin querer se me ha olvidado En la cuenta del otario que tenés se la cargará Mientras tanto que tu triunfo, pobre triunfo pasajero Sea en una larga fila de riquezas y placer Que el bacán que te acamada tenga peso duradero Que te abracen las paradas con compadres y longueros Y que digan los muchachos, no seas una buena mujer Y mañana cuando seas fresco al lado mueble viejo Y no tengas esperanzas en el pobre corazón Si precisas una ayuda, si te hace falta un consejo Acordate de este amigo que ha de jugarse el pellejo Pa' ayudarte en lo que pueda Cuando llegue la ocasión ¡Gracias! 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 ¡Gracias!